La historia de la agresión de Playa Girón no solo es un acontecimiento histórico importante y no solo se tradujo en una gran victoria para la revolución cubana, en una gran derrota para el imperialismo, sino también en ocasión de aquella invasión se proclamó el carácter socialista de la revolución cubana. Recordamos a Fidel Castro en su discurso pronunciado el 19 de abril de 1961. La invasión inició la madrugada del 17 de abril por Playa Larga y por Playa Girón. Cinco barcos mercantes, dos unidades de guerra, tres barcazas y cuatro lanchas ingresaron al lugar. Tras varios días de combate, en menos de 72 horas las fuerzas dirigidas por Fidel Castro liberaron Playa Girón el 19 de abril. El plan era desembarcar, aislar la zona, tomar un aeropuerto e introducir en el país un gobierno en el exilio que luego pediría el apoyo de Washington. Fidel siempre recordaría que esta victoria fue una gran escuela para el pueblo cubano que aprendió a no tener miedo ante el enemigo. El secreto de la victoria cubana fue que luchábamos por ideales, nuestras vidas eran muy difíciles antes de la revolución. Es por eso que todos se unieron al combate. Playa Girón es símbolo de valentía, de un pueblo que supo defender su soberanía y su independencia al precio que fuera necesario. Palabras de Rogelio Polanco Fuentes. Este acontecimiento cambió la historia de Cuba. Pasados más de 60 años, los cubanos celebran esta victoria sobre la fuerza invasora de los Estados Unidos.